En el marco del Día Internacional de la Enfermera, el pasado 12 de mayo, este jueves 19 del mismo mes, el gobernador del estado, Mariano González Arún, inauguró el Foro Estatal Interinstitucional Mejorando la Capacidad de Recuperación de los Sistemas de Salud, donde se analizó información del Consejo Internacional de Enfermeras con la temática de cómo contribuir a fortalecer el sistema de salud en el estado. Modesta Flores Vázquez, jefe estatal de enfermería, señaló que cada año hay más retos en salud relacionados con el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas, con más expectativas de la población para tener más y mejores servicios con un progreso tecnológico. Hemos hablado en distintos foros y en innumerables discursos acerca de los daños y las complicaciones de enfermedades que pueden revertirse con prevención. Sin embargo, podríamos decir que nos falta un algo como profesionales de la salud, para llegar a permear en las conciencias de las familias, empezar por nosotros mismos para manifestar con hechos la congruencia de nuestro trabajo. Sabemos las enfermeras y enfermeros que podemos contribuir a la educación, a la reducción de la pesada carga de la enfermedad y los costos asociados de la atención de la salud. El gobernador manifestó que se han ejecutado acciones para que el Estado cuente con la red de instituciones de salud sólida, equipada y confiable, con servicios de calidad y calidez. Ahora tenemos que atender a todos estos afiliados al Seguro Popular, que son el doble de los que teníamos al inicio de la administración. Y entonces ahora pululan muchas mentiras. Yo les quiero decir que también, por ahí dicen que hay corrupción en el sector salud. Probablemente, yo no puedo decir que no hay impunidad en Tlaxcala, sí sí hay impunidad en Tlaxcala y de ahí se deriva la corrupción. Nada más que tiene tres años que la compra de medicinas, que es la principal inversión o el gasto que tiene el sector salud de Tlaxcala, que depende del Ejecutivo del Estado, no lo compramos nosotros. Compramos por excepción cuando no nos hurten, pero fuimos el primer Estado que nos adherimos a la compra consolidada del sector salud que se hace a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y se los digo porque todavía encontré a algún trabajador del sector salud del hospital regional que me decía exactamente eso. No, pues es que ustedes compran las medicinas más caras y hay corrupción. Le dije, bueno, probablemente usted no sabe que nosotros no compramos las medicinas. No, fuimos el primer Estado que nos adherimos a la compra consolidada y ahora después de que fue primero Tlaxcala, inicialmente tres o cuatro Estados, ahora ya hay 11 Estados, más el Issste, más Salud Federal, que todos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. González Arur destacó el trabajo y dedicación de enfermeros y enfermeras para la implementación del modelo de atención de enfermería obstétrica en 17 unidades médicas de primer nivel, entre otros logros. Estos importantes avances, les reitero, no hubieran sido posibles sin ustedes, los 2.986 enfermeras y enfermeros que laboran en Tlaxcala. En cinco años hemos invertido 820 millones para construir, rehabilitar, ampliar y mejorar 240 centros de salud y la red hospitalaria. Gracias a ustedes, en estos cinco años, hemos brindado 12.472 consultas de atención materna y prenatal, 2.207 métodos de planificación familiar ofertados y más de 5.000 detecciones. Con su apoyo, hemos avanzado en el tema de prevención y protección. Aplicamos más de 682.000 dosis de vacuna, logrando una cobertura superior al 90%. Los temas abordados fueron estrategias de atención primaria a la salud, determinantes sociales de la salud, mesa redonda a la educación y el modelo integral de atención a la familia y el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas de salud. Leonel López, Sistema de Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.